Ya lo sabemos que la sangre es en gran medida la forma de hacer ese gran aporte, pero también puede ser de médula ósea. Hoy es el Día Nacional del Donante de Médula Ósea. Se encuentra aquí con nosotros Mirta Sotier, presidenta de la Fundación Arcoiris, a quien en gran cantidad de oportunidades les hemos escuchado hablar sobre esto, sobre la importancia de la donación de sangre y la importancia de ser donante de médula ósea. ¿Cómo estás, Mirta? Sí, buena noche. La verdad que muy contenta de un día tan importante poder estar acá. Muchas veces escuchamos esto, ¿no? Transplante de médula ósea. Quizás alguien se... Bueno, la mayoría puede imaginar un procedimiento realmente complejo, con ciertos riesgos que se pueden afrontar. Sin embargo, ¿qué podés decir? Es muy sencillo. Se puede dar a través de una transfusión de sangre, por supuesto, prolongada, pero la verdad que no tiene muchos riesgos y bueno, la verdad que da la posibilidad de salvar la vida a una persona que lo necesita y creo que esa es la gran alegría que uno puede recibir cuando se ofrece como potencial donante de médula ósea. Obviamente, cuando uno se acerca a los hospitales, en el caso del Hospital de Niños Materno Infantil San Roque, donan sangre y pueden expresar, ¿no?, su voluntad de querer estar en un registro. Sí, acá en Paraná es tanto en el Hospital de Niños San Roque como en el Hospital San Martín. Uno, cuando va a donar sangre, tiene que expresar su voluntad, completar una planilla, que es una declaración jurada y bueno, ya se toma una pequeña muestra de lo que dona para que sea analizada y poder inscribirse a nivel mundial en un registro que hay y donde los médicos recurren cuando determinan que un paciente debe recibir un tramplante de médula ósea. Ustedes que siguen de cerca los casos, ¿realizan muchos tramplantes de médula ósea a niños y jóvenes entrerrianos? Sí, lo que tiene el tramplante de médula ósea que solamente un 25% se puede dar con un, que se llama un tramplante emparentado, que es hermanos, que pueden ser compatibles, un 25% nada más. Debido a que en Europa, en otros países, nosotros digamos somos familiares con grandes, ósea de muchos integrantes, entonces hay más posibilidades de poder tener un compatible en nuestra familia, nuestros hermanos, pero en Europa las familias son de muy pocos integrantes, uno o dos, entonces es más difícil conseguir alguien que sea compatible, un hermano compatible. Por eso es que se creó la necesidad de hacer un registro a nivel mundial donde los médicos recurren a ello. Así que sí, nosotros, desde que nosotros estamos como ONG, hemos visto con gran alegría muchos tramplantes en nenes que la verdad que es una maravilla. Bueno, él era un niño en ese entonces, a los dos años le diagnosticaron una enfermedad que luego iba a requerir de un trasplante de médula ósea, a los 10 años llegó ese trasplante, hoy tiene 18, Gustavo Godoy que justamente tiene su donante en otra latitud, realmente, en otra parte del mundo. Vamos a tomar contacto, si te parece Mirta, lo conoces a Gustavo Godoy, está con su mamá Ana también. Bienvenidos a Telenoche, a los dos. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Ahí los vemos. Bueno, bienvenidos. ¿Conocen a Mirta? Mirta, los conoces a ellos, ¿no? Han estado trabajando codo a codo también, ¿no? Cuando era una necesidad dar a conocer la historia de él, ¿no? De Gustavo. Sí, 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 es verdad. La conocemos por eso, la veíamos siempre en el hospital, cuando él se hacía tratamientos en oncomatología, ahí la conocimos y después, bueno, después de su trasplante, fue una relación más estrecha, porque relacionamos todo lo que es los trasplantes con ella, así que decimos trasplante y la tenemos a ella presente. Totalmente. Gustavo, tu donante está en Alemania. ¿Qué pasó en vos cuando te dijeron que alguien en Alemania era compatible y que eso que estabas esperando era posible? Y la verdad que fue una alegría enorme por mi parte. Cuando me dijeron que iba a poder trasplantarme, que era lo que había soñado siempre, poder tener una vida normal, y me dijeron que habían encontrado a alguien compatible conmigo, la verdad que fue una alegría porque ya significaba el fin de todo el sufrimiento que fue desde que me descubrió la enfermedad hasta el trasplante. ¿Cómo se llama la enfermedad que te habían diagnosticado a los dos años? Síndrome de Duncan, linfoploriferativo. ¿Qué te generaba esto? ¿Por qué no podías tener una vida normal? El síndrome de Duncan, linfoploriferativo, justamente eso hace que tus defensas, por así decirlo, se ataquen a sí mismas y se vayan acumulando, formando tumores, cáncer, enfermedades autoinmunes, porque tu propia defensa te atacan. Entonces, a mí, por ejemplo, me generaron un linfoma en los intestinos, por lo que tuve que usar fístula. Y después, un poco más adelante, antes del trasplante, un poquito antes del trasplante, me generó líquido en los pulmones y tuve que entrar a terapia. Y después del trasplante, hoy, ¿cómo estás? Hoy ya estoy bien, ya una vida normal para mí, ya entrar a la facultad y todo. ¿Estás estudiando o qué estás estudiando? Estoy estudiando Ingeniería Electromecánica en la UTN. Mamá, ¿qué decís de todo esto? Me imagino que cuando recordás aquella lucha y hoy verlo así, grande, fuerte y además estudiando la carrera que elige, ¿qué es lo que pasa? Sí, la verdad es que es una alegría muy grande. Como dice Gustavo, estuvimos esperando muchos años a que apareciera un donante que fuera compatible, como lo fue el chico alemán, que tenía un 99,97% de compatibilidad. Impresionante, claro. Increíble. Así que, una alegría enorme y verlo hacer su vida normal. Si bien ahora él es paciente de riesgo, no puede estar en la calle ni nada, dentro de todo puede hacer su vida normal, a excepción de ahora que estamos en pandemia, por supuesto. Claro, bueno, si esta es una situación que nos atraviesa a todos en algún punto, pero ¿pudieron saber? Porque sabemos que se resguardan mucho los datos de los donantes, pero quizás estuvo la necesidad de averiguarlo, no sé si pudieron. Sí, nosotros habíamos iniciado los trámites en el Hospital Austral, por una cuestión administrativa no pudimos llegar a conocer el donante y después no volvimos a viajar a Buenos Aires como para iniciar nuevamente todo. Pero sería genial poder conocerlo. En ese entonces el donante tenía 18 años. La edad que tiene hoy Gustavo, ¿no? Mirta, ¿recordás el caso de Gustavo? ¿Recordás todo esto que están ellos también contando, ¿no? Sí, fue. La fundación está muy cerca de eso. Fue, la verdad, ellos nos llamaron. Era una familia muy conocida, la tía, Selena Ceballo, y bueno, nos pidieron si podíamos colaborar porque necesitaban 150 dadores de sangre. 150 para pocas... Para el trasplante y poder enviarlo a Buenos Aires donde se iba a hacer el trasplante en el Hospital Austral. ¿Y qué pasó? Y bueno, yo tenía una compañera de la escuela donde yo trabajaba, María de Llerbeta, y necesitamos un lugar grande para poder hacer la colecta, así que bueno, ella tenía contacto con el Club Echagüe. Se consiguió y ante la sorpresa, no nos imaginamos, no se había dado una colecta tan masiva. Fueron 300 donantes y se obtuvieron las 150 unidades para Gustavo y también un señor que necesitaba, este, dadores para él también. Claro, sobró. Sobró. Sí, claro, nos preguntaron si se podía hacer en forma conjunta la colecta, así que vino mucha gente también de la zona de La Picada, este, aledaño, y bueno, se obtuvieron 100, 250 unidades en total, 150 para Gustavo, 100 para el señor y la verdad que fue una maravilla y fue también el inicio y lo que nos mostró el camino para nosotros poder continuar haciendo colectas, fue una maravilla. Creo recordarlo, creo recordarlo, creo que sí, ¿no, Gustavo? Bueno, ha quedado, eso Ana lo recordará más, en la memoria de muchos, ¿no? Porque fue una situación fuerte. Sí, nosotros en ese momento ya estábamos en el módulo de trasplante y no podíamos salir, así que nos iban contando, pasa esto, llegó tanta cantidad de gente, pero no teníamos dimensión nosotros porque estábamos ya dentro del módulo de trasplante, pero después, cuando ya llegamos, nos empezaron a mostrar los videos y todo y fue increíble, la verdad. Me gustaría, Gustavo, que des un mensaje, ¿no? De lo que significó para vos encontrar un donante que, bueno, no lo hizo quizás por un sentimiento directo porque es un familiar tuyo, sino que es alguien que simplemente manifestó su voluntad de donar, que fue sumamente compatible con vos y que te cambió, te salvó la vida, ¿no? ¿Qué le decís a otros para que lo hagan, no? Claro, a otros para que lo hagan es que tengan en cuenta que hay chicos que sufrieron y que están sufriendo todavía para recibir un trasplante de médula y que ellos pueden tener la cura a todo ese sufrimiento que los chicos están pasando. Así que no les va a pasar nada, es indoloro. Nosotros vimos el procedimiento y ya no se hace como dicen, que te meten una aguja en la columna, no, no es nada de eso. Ahora extraen células madres nomás, como una extracción de sangre, exactamente igual, pero extraen células madres. Así que no es doloroso y puede ayudar a muchos chicos que, la verdad, que están sufriendo bastante. Si la pasaron como yo, incluso si le están pasando peor, la verdad es que es una situación indeseable. Bueno, que lo diga Gustavo, ¿no? Realmente es importante para la concientización, que es lo que se busca hoy, Mirta, ¿no? Sí, sumamente los testimonios de vida son muy importantes porque ha cambiado mucho. Nosotros cuando empezamos hablábamos de médula ósea, nadie tenía conocimiento. Como dice Gustavo, había muchos miedos, había muchos mitos. Se confundía mucho lo que era la médula ósea con la columna. Y, bueno, y una de las preguntas que siempre decía el miedo era si somos durante podemos quedar con una parálisis. O sea, un mito totalmente errado. Y, bueno, y hoy, actualmente, después de todos esos miedos que la gente se acercaba o no quería hablar, hoy cuando se le pregunta si tiene conocimiento sobre el médula ósea, si necesita información, le dice, no, yo ya soy donante, no, yo ya conozco. Así que la verdad que ha sido pequeños pasos, pero se ha logrado muy lejos. Y que se sigan ese camino, ¿eh? Gustavo, Ana, muchas gracias por el testimonio. No, gracias a vos. Un abrazo grande. Ahí está el saludo de Mirta también, lo saluda desde acá. Y, Mirta, nosotros te agradecemos a vos, como siempre, por el trabajo que realizan desde Arcoiris y por haber estado hoy con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Gracias.